¿Hola? Su llamada a Estambul está lista. La conecto. ¿Hola? Hola, señora Junkar. Eh, sí, hola. Señora, le he llamado varias veces para actualizarla, pero nadie contesta. El prisionero huyó del hospital. Pero también supe que lo habían encontrado. Parece que lo vieron en Adana. Lo van a transferir a Estambul. Aquí estará solo unos días. Si necesita... ¿Señora? ¿Señora? Le volviste a llamar a Yilmaz. Yilmaz fue apuñalado. Se escapó del hospital. Seguro vino a verme a Adana. Usted lo sabía y aún así no pudo decirme nada. Eso no lo tienes que saber. No tenía idea que fuera tan cruel. Es casi como un monstruo. ¡Cállate! Ya te lo dije cien veces. Sácalo de tu cabeza. Yilmaz se fue. ¡Yilmaz, no! Eres una llama. No se te olvide. Déjalas. Ustedes solo quieren a mi bebé, ¿verdad? Pues voy a detener esta tortura en este mismo instante. ¡Déjalas! ¡Alto! Lo voy a hacer. Nos mataré a mí y a mi hijo. A ustedes no les importa si Yilmaz está muerto. ¡Hazlo! ¡Anda, hazlo! ¡Asesina a tu bebé y sigue contigo! ¡Adelante! De todas maneras, no serías buena madre. Desgraciada. Lo voy a hacer. ¡Hazlo! ¡Anda, hazlo! ¡Acaba con sus vidas! ¡Termina con esta tortura! ¡Adelante! ¡Ay, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Me las sé! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Lo siento. Lo siento, bebé. Nunca podría hacerlo. Tú eres todo lo que tengo. Tú eres todo lo que me queda de Yilmaz. Solo voy a seguir por ti. Solo estaré aquí contigo. Lo siento, podro. Te voy a seguir por ti. Te voy a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.